Con la finalidad de conocer el paradero del adolescente, se han revisado distintas imágenes en video en las que hemos podido apreciar que el adolescente, junto con otra menor, descendió del transporte escolar en inmediaciones de la avenida Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente caminó por calles de la citada colonia. A sí mismo, se pudo identificar que la menor abordó minutos después, sin ninguna compañía, una unidad de transporte público sobre Avenida Chicago y en la colonia Lomas de Becerra y descendió en Avenida Central, en la colonia Unidad Habitacional Lomas de Becerra, para después caminar por inmediaciones de lugar. Quiero señalar que en las imágenes obtenidas hasta el momento, la adolescente no se observa acompañada de ninguna persona, es decir, viaja y camina libremente sin la presión física de alguien en particular. De manera paralela, nuestros detectives de la policía de investigación han realizado trabajos de inteligencia en los círculos familiares y cercanos de la menor ausente, a fin de establecer líneas de investigación que permitan dar certeza sobre su paradero. Es importante mencionar que el adolescente al momento de la ausencia no porta su teléfono celular. De acuerdo con la información que hasta el momento hemos obtenido, puede tratarse de una ausencia voluntaria, pero no obstante eso, es nuestra obligación agotar todas las líneas de investigación posible hasta dar con su paradero y tenerla en las instalaciones de la Fiscalía. En cuanto eso ocurra, lo daremos a conocer a la opinión pública de inmediato.